A Buenaventura Luna, todo lo espera en esta hacha La paz del molino viejo, los tirada de la montaña La tierra que sube el viento con las huaqueñas guitarras Y el fogón de los cerrieros que el beso del alma apaga Hay una amarga tristeza se encerreando las majadas Al manantial lo detiene un médano de distancias Y al vallecito de Huaco, viejo pastor sin tonada Ya no entona los cogollos del romancero de hacha A Buenaventura Luna, todo lo llora en hacha Tambor de lunas heridas, el viento sonda lo llama Y en las noches sanjuaninas, a orillitas de la zamba Se desvelan repitiendo su nombre las serenatas No lloren, no por su ausencia, no callen, no las guitarras Sigan nombrando su nombre por valles y cumbres altas Sigan cantando sus coplas, esas sus coplas cuyanas Buenaventura no ha muerto, solo se ha ido de hacha Y un día cuando el recuerdo se vuelva sangre en las barras Volverá el poeta gaucho, otra vez por las quebradas Y en la tierra fachallera, su figura legendaria A la luz de los fogones convocará a las tonadas Y entonces, junto al oído de los sauces Las torcasas dirán con dulces acentos De cuecas enamoradas Ha vuelto a la aventura De nuevo ha vuelto a su cachal Todo el país Lo acompaña Porque sueña Porque sueña Con la patria Fuerte el aplauso A cantar todos, vamos Vamos que nos vamos Vallesito de cuanto donde nací Sombras del fuerte abuelo que ya se fue A tu molino viejo quiero volver Hoy que te amarga la vida Provele ayer Lejos de ti Vamos que se escuche guapo fuerte Vamos el bache De mi fiel en cien Vamos Pobre de mi Me paso llorando ausencia Me paso llorando ausencia